Jacobo, el bebé de la pareja, fue quien se robó toda la atención en el retrato. Y no es para menos pues el rostro del pequeño de tres meses fue un misterio para los seguidores del futbolista y la modelo. 24 de enero solo hasta hace unas semanas ambos padres se animaron a publicar imágenes del niño sin cubrir su cara y desde entonces sus redes sociales están inundadas de fotografías de Jacobo Guarín Uribe. Actualmente la familia está radicada en China, porque el volante colombiano juega en el Shanghái Xinhua. Mientras que Sara está dedicada de lleno al cuidado de su primer bebé. 9 de abril Jacobo es el tercer hijo del futbolista, pues fruto de su matrimonio con la cucuteña Andreina Fiaio nacieron Adana y David. El retrato familiar fue publicado desde el perfil de Instagram de Jacobo, que cuenta con más de 195.000 seguidores. ¿Let's blockade es guay?